Yo vivo día y noche pensando en ti Y tú perdiendo el tiempo con él Dime dónde estás que yo te quiero ver Si tu novio te vegas sola Dime el mío que vas pa' buscarte Solo me bastarán un par de horas Ese cabrón no va a recuperarte Si tu novio te vegas sola Dime el mío que vas pa' buscarte Solo me bastarán un par de horas Ese cabrón no va a recuperarte Culito así no se encuentra en Ebay Este bicho es tuyo, te lo tengo en layaway Más ninguno tiene break Yo soy un pitcher, pero a ti te voy a hacer doble play Yo sé que eres fina, pero en la cama se hacha grey Fumando y bebiendo grey Lo siento por cárcel, pero JLo se va con Drake Te llevo pano y yo verle un fin de semana Un polvo antes de acostarte y otro por la mañana Hay un chorre de bobo que te tiene en gana Pero dile que tú eres de rey como lana Yo siempre me maltrato Viendo tus videos y tus retratos Dile a tu novio que ya se le venció el contrato Mi buzón de wax, los arrebato Si tu novio te deja sola Dímelo y yo paso a buscarte Solo me bastarán un par de horas Ese cabrón no va a recuperarte Si tu novio te deja sola Dímelo y yo paso a buscarte Solo me bastarán un par de horas Ese cabrón no va a recuperarte A tu bebo, avísale Que este fin de semana la pasas con todo tu pan Y no con él Yo no juego, avísale Que encontraste reemplazo Y que espere pa' un rato Si tu novio te deja sola Dímelo y yo paso a buscarte Solo me bastarán un par de horas Ese cabrón no va a recuperarte Si tu novio te deja sola Mi buzón no va a recuperarte